Albert Domenech expone y deja pálidas a Ana Luque y Marta López. Me parece una bofetada en toda regla. Ana Luque y Marta López están jugando con fuego y tarde o temprano las quemará. El periodista Albert analiza el comportamiento de Luque y López. De Ana comenta que, al parecer, ella aún mantiene las esperanzas de reconciliarse, pero al mismo tiempo el periodista duda que eso pase, si se le dice a Jorge Javier Vázquez que son iguales. Lo invita a su casa y comenta que Agustín se mueve bien en la oscuridad y que es dulzón con las mujeres. Domenech piensa igual que a Raval, en lo que Luque se ve tonta y hace la tonta, pero no lo es. Por otro lado, Marta López, desde el punto de vista de Albert, se ha comportado de forma valiente en muchas ocasiones, llegando incluso a enfrentarse y pedir respeto para su amiga a la propia Rocío Carrasco, pero al mismo tiempo le interesa llevarse bien con el programa y, según Albert, se deja maltratar. La situación no da para más. Ambas mujeres tendrán que terminar por escoger un bando porque estar en Sálvame y tener una amistad con las mismas personas que quieren destruir a tu otra amiga y al mismo tiempo mantener tu amistad con Olga intacta no es posible. No son dos cosas compatibles y al final ganarás tu billetera o tus valores.